bienvenidos a un nuevo nine season 2009 y ya vamos por el decimocuarto episodio nos quedan cuatro carreras incluidas esta estoril estoril philippe island sepan en malasia y valencia 4 octubre 2009 30 puntos de diferencia ahora mismo entre rossi y lorenzo nos vamos a estoril como veis tras la cancelación del gran premio de hungría que ya se empezaba a hablar de hungría en 2010 si mal no recuerdo fue cuando entró motorland ya de manera definitiva por ese famoso gran premio de hungría que no llegó nunca y en 2009 sería estoril la que lo sustituiría así que nos vemos estoril como recuerdo dos episodios y en este caso también con los cuatro objetivos que se solicitan en estos dos episodios se conseguirá el vinilo oficial usado por lorenzo el que estáis viendo la foto a la derecha en esta carrera de estoril en la temporada 2009 cuatro carreras más rossi tiene 30 puntos de ventaja quedan 100 puntos por disputarse aún no ha ganado stoner vuelve pero no parece recuperado del todo suficiente para correr la peor situación para rossi sería cuatro carreras donde lorenzo stoner y pedrosa terminaran delante de él acabaría con su ventaja cosas más raras se han visto no podemos tomar riesgos no tenemos nada que perder Valentino tiene que ganar la campeonata y tenemos que probarlo eso no es imposible el episodio bueno termina en primera posición con lorenzo tienes que ganarlas todas así de simple adelanta a pedrosa y corre las skins de rossi no lo han cambiado porque rossi llevaba la moto igual que la de jorge lo que pasa es que jorge llevaba una plonch llevaba un casco de astronauta que lo usaríamos a veces dos por uno en carrefour dos por olhos bueno ha Gracias por ver el video. 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 No, pues ahí está. No sabía ni que era la última vuelta tú. Pues ha terminado en primera posición y sacarle un segundo como mínimo a Pedrosa que era el segundo. Le metimos 1,3. Así que primer episodio hecho. Vamos con la segunda. Cositas de no mirar las vueltas. Una acción vale más que mil palabras. Pedrosa. Acá ya las críticas que dicen que has perdido la calidad. Adelanta a Rosy y a Pedrosa en las tres primeras vueltas y aléjate. Son tres vueltas. Hay que terminar por detrás de Lorenzo. Y meterle segundo y medio a Pedrosa otra vez. Bueno, de momento a Pedrosa. Ah no, 0,5. Estoy cieguísimo tú. Me gusta mucho la... A pesar de que me iba a colar ahora. Me gusta mucho el manejo de la Ducatiri. Bueno. Pues nada, otra vez. Es que la he hecho el segundo. No soy bobo. Me gusta mucho el manejo de la Ducatiri. Me gusta mucho el manejo de la Ducatiri. Miadero. Pierster accurately. Puedo hacer la parte del rango. Me gusta Staffill. Gracias. 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 No, 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 no. Mientras mantenga ese segundo y medio con el tercero, voy a mantenerme detrás de Lorenzo. En total, tengo que acabar en esta posición y sacarle medio segundo. Meto segundo y medio ahora mismo, Pedros. Así que sigamos, pues. Buena, Edu. Que sablar y subir el pan, eh. Madre mía. Es marca de asfalto. Ya está. Segundo episodio completado. Portugal, finiquitado. No mira, vamos a acabar primeros, por 72 milésimas, por lo antes de Lorenzo, pero bueno. Lo hemos sacado, así que completado. Vamos a ver la cinemática, a ver qué nos cuentan. Quedan tres carreras y 75 puntos. Y Casey Stoner está de vuelta. Lorenzo quiere hacer historia. Su casco es un tributo a Neil Armstrong, el primer hombre en la luna. Quiero celebrarlo como Armstrong, porque este año es 40 años después del primer viaje a la luna. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para un posible campeón. Pues ya está. Ahí tenemos al vinilo que hemos visto de Jorge Lorenzo. Más lo han contado ahora en la cinemática. Lo ha usado porque justo ese fin de semana se cumplían 40 años del viaje a la luna. Bueno, fue en el año 69. Bueno, de hecho ya se han cumplido 50 en 2019. Y de ahí tanto la skin y sobre todo ese casco tan bonito de astronauta que lo usaría, si mal no recuerdo alguna que otra vez más. Os recuerdo que ahora ya hay solo 18 puntos a la llegada de Phillip Island. Esa era la siguiente entre Lorenzo y Rossi. Bueno, en este caso entre Rossi y Lorenzo. Le ha pasado lo que menos quería, ¿no? Que se le metieran, aparte de Lorenzo delante de Rossi, pues se le ha metido también Pedro Sai Stoner. Que volvía después de esos dos meses de parón por su lesión, por cansancio. Ya recordaréis que eran los últimos años. Casey se retiró creo que en 2012. Creo que al año siguiente dejaría a Ducati para irse a Honda. No sé si fue en 2010 o 2011. Y serían los últimos años de Casey en MotoGP. Y bueno, le sale todo regular. Así que nada. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado este nuevo capítulo en Story. Y nos vemos en Phillip Island para la antepenúltima carrera de esta temporada 2009.